Ey Rojiblancos, izquierda ahora Álvaro Morales luego de asegurar que Tigres iba a golear a Chivas, tuve que escuchar en silencio, mira lo que le dijeron, todas las dudas alrededor de las Chivas se han ido disipando con el paso de las jornadas. Ahora, de la mano de Belko Paunovic, el cuadro rojiblanco se ubica en la tercera posición de la tabla general y despliega un fútbol agradable en el terreno de juego. No obstante, pese a que el nuevo proyecto del Guadalajara con Fernando Hierro comienza a emocionar a más de un aficionado del chiverío, hay quienes tratan de hacer menos el presente del club, como los es Álvaro Morales, quien es uno de los principales detractores del rebaño. El Guadalajara tuvo una prueba complicada el sábado, ya que se metió al universitario, donde se midieron a los Tigres. Y aunque el cuadro de la U se perfilaba como amplio favorito, el rebaño sagrado dio la campanada al concretar un triunfo que los afianza en zona de clasificación directa. Y uno de los que pronosticaba una noche de terror para Chivas fue Álvaro Morales, quien en redes sociales aseguró que los iban a golear, cosa que no fue así. Hey, Chivas, Tigres te va a ganar y golear, fue la publicación que generó mucha polémica. Hey rojiblancos, pero antes vemos que le dirán a Álvaro, si eres nuevo aquí en el canal, te invito a suscribirte al canal, y deja tu like para que no te pierdas las últimas noticias de Chivas, que publicamos diariamente aquí en el canal, continuemos. Luego de la victoria de Chivas en el universitario, el analista de ESPN tuvo que tragarse sus palabras, debido a que de inmediato los aficionados del equipo rojiblanco comenzaron a reaccionar en contra de su publicación. En su programa va a encontrar argumentos para demeritar el juego de Chivas, pues como analista y pronosticador eres una bella bailarina, ganó el rebaño sagrado, tu personaje ya pasó, ya no generas nada, dedícate solo a Messi los argentinos si te siguen el juego, fueron algunos de los comentarios en su contra. Hey rojiblancos, nuestro rebaño sagrado, va creciendo con cada juego y callando a muchos, deja tu opinión en los comentarios sobre lo que piensas al respecto, porque tu opinión es muy importante y no olviden suscribirse al canal y dejar su like para seguir recibiendo más noticias de Chivas.